Chiva hermanos, nuevamente en el estadio Akron para apoyar a nuestras Chivas, Chivas Pachuca, yo estoy estrenando camiseta vieja, pero la puede conseguir muy bonita, tiene chucharito atrás, una chulada, se anuncia 2-2, hoy 2-2, hoy 2-1 ganamos, hoy ganamos, yo dije 1-1, ojalá se cumple el de Dilan, alineación, todo lo que dijimos en el podcast se cumplió, la alineación que queríamos la puedes ver en OneFootball, vamos a enfocar un poquito, ahí está, vamos sin nueve, vamos sin el chicote, va Cisneros por izquierda, la defensa que queríamos, la media que queríamos, todo lo que queríamos está, todo nada, es parte de cadena, acá cadena, dale like y suscríbete, yo creo que ya lo he estado, pero dale like salen los jugadores al campo, Chivas Pachuca, mal entrada nuevamente en el Akron, lo mismo de siempre, Chivas Pachuca, Chivas Pachuca, jornada 6, dale Deportivo Guadalajara, dale cabrones, metale, vamos, 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 minuto 5, Chivas Pachuca, hermanos, partido un poco trabado, los dos quieren, se les lee buena cara a los dos, este, por lo menos los dos se van a ver que quieren los tres votos, hacemos el partido en un puto 0011 o lo que fueran, metelo, no, no mames, no mames, no mames, Buquez la estuvo en el área chica, fue el lugar, pero hay que meterlo, hay que meterlo, pero bien, 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 minuto 10, tiro libre peligroso para el Pachuca, el estadio gritando no la llega, salen porras pendejas cuando no tienes una porra de verdad, extraño el irreverente, dale, 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 dale un buen centro, ay, no te le cagues, güey, minuto 13, mucho más intenso, Chivas, ábrela, bien, 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 así sí, cabrón, minuto 15, el eje parece que está tocado, puta madre, yo creo que lo peor que nos pudo haber pasado, pero está bien, yo le dije a la banca que tranquilos, vamos a ver que pasa, dale, no te voltees, bien, buena crack, buena crack, bien, nos tenemos, ya no la hago, no hace cabrón, aquí se puede ver la poca porra, ay, güey, aquí, que tenemos del irreverente, se juntan ahí, o por lo menos es lo que puedo entender, porque son los que cantan, pero me gustaría verla aquí, completa, como lo dije en la biorreacción contra León, la liga está peligrosamente preparada para el grupo Pachuca, minuto 22, una fada muy peligrosa de Pachuca, casi, si entraba un cabrón a la mesa, un chícharo ahí, un Raúl Jiménez y la mandaba a guardar, pero a las mover, se tropieza, era Pérez, dale, la madre, minuto 26, tiro de Nico Ibañez, lo que va a hacer un golazo, pasa muy poquito por arriba del marco, seguimos 0-0. Vuelvo a repetir, minuto 29, ya casi entrando al 30, a Chivas se le den más ganas, pero no hay toque, o sea, creo que es la misma fórmula, buscar a Vega, y Pachuca está presionando bien, y Pachuca tiene buena presión, lo hemos platicado, es un equipo muy bien trabajado. Dale. ¡No! ¡Se ha ganado ahí con la espada! ¡No! Buen centro de Mosso. Buen centro de Mosso, hace un strike, Alexis Vega por ahí, era complicado, pero ahí Cisneros luego le intenta rematar, va desviado, pero buena jugada de Chivas. Minuto 39, tiro libre peligroso para Pachuca. Bien, Guacho, bien. Tiro libre para Pachuca, ha sido unos 40 minutos aburridos, realmente. ¡No! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Bien, chiquete! La trupa a marcar Pachuca ahí, de un putazo, y la rebanó. ¡Ay! ¡Fue de lugar! ¡Fue de lugar! ¡Fue de puta! ¡Fue de lugar! ¡Ay, güey! ¡Qué mucha Alexis Vega la que nos hace! ¡Fue de lugar! Alexis manda un balón en medio de campo, cruzado, lo regala, y una oportunidad muy clara de Pachuca, pero también el juego de Chivas es, manda Alexis Vega contra cuatro, y que haga una genialidad, o sea, No hay nadie arriba Está cabrón Yo creo que ahorita la mentalidad de cadena es Que no nos metan gol Y chingue su madre un milagro Y a ver cómo metemos gol A ver si nos sale con la vez pasada Sí, no, no mames Minuto 42 Expulsión para Murillo, jugador de Pachuca Si se queda Va a estar jugando Chivas con Un hombre más durante Casi 50 minutos Tenemos que aprovechar Pero no hay forma De que el VAR pueda cambiar esta Decisión No, si lo hace Si lo hace Grupo Pachuca Está muy cabrón Se confirma la roja Obviamente La roja más clara de la historia Los dos gemelos Los dos gemelos Pachuca también aplica su primer cambio Van a jugar a tirarse atrás Chivas tiene que aprovechar O sea, que cadena mande Todo al asador Un niño No te cargas No te quitan la línea Minuto 45 El tiba regala una falta Pendejísima en medio campo Le sacan amarilla Muy infantil Tienes a tres cabrones Persiguiendo al mismo jugador No te la vientes No es jugada peligrosa La madre Dale Cisneros Era bueno Era bueno Bien, bien, bien Bien Cisneros Termina el primer tiempo 0-0 Partido aburrido Abucheos Se vienen 45 minutos Con un hombre más Tiene que haber algo diferente Chivas hermanos En el medio tiempo Aquí estamos Escalera 5 ¿Cuánto vamos a quedar? ¿Cuánto? 0-1 0-0 1-1 Y vean Vean esto Es bien chichamá Ah, que preciosura Güey Pues yo digo que ganamos 1-0 al haber Algo tiene que pasar Chivas hermanos Comienza el segundo tiempo Sale Pérez Bouquet Eh, y sale Cisneros Entra Ormeño Y Pavel Pérez Veremos qué pasa No encuentro otra explicación Es un retrasado mental No encuentro otra explicación Ah, que mal pase Pendejo Tenemos que ganar Somos un hombre de más Ojalá le salga Peperrique ¿Mete gol Ormeño o no? Yo creo que sí Ojalá Gol por Perú Goles son amores Ay papá Ah ¿Cuáles son amores no? ¿Cuáles son amores? Dale Dale Ah Dale, buena Piojo Buena Oso Pues ahora sí que le dan su sentada al Chicote Calderón Vendran Ponce y vendran Pollo Pollo va por el Tiva Que tiene amarilla también Este Y ¿Quién sale? ¿Quién está haciendo? Saco a Chiquete Saco a Chiquete también Que tiene amarilla Yo creo que va a cambiar de línea de cuatro Ya veremos qué pasa Pero sacó a los que tienen amarilla Lo hemos dicho muchas veces La afición de Chivas es muy tóxica Entra el pollo Le aplauden Le hacen fiesta Wey Entra Ponce Y lo buchean ¿Qué chingados hacemos? Wey Neto O sea De verdad Wey O sea No mames No mames Minuto 13 Habían metido hace 5 minutos a Ponce Porque estaba amonestado Y amonestado Miguel Ponce Pinche equipo sin huevos 13 minutos del segundo tiempo No se ha visto absolutamente nada de Chivas Nada Tiro libre al 16 Alexis Vega Saca tu magia Crack Saca tu magia Que verga Dale carajo Grupo Orlegui diciendo Que tal vez en un futuro Chivas y Atlas Jugando en la misma casa No bro Esta jamás era tu casa Jamás Minuto 20 Tiro libre peligroso para Chivas Ay cabrón Ahí estaba el pollo Buena jugada de Pablo y el nene Minuto 21 Tiene que caer Tiene que caer Oh Remato duermeño Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina ¡Métela! ¡No! ¡Mano, mano! ¡Mano! 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 Penal... Penal clarísimo. Penal clarísimo. Es penal clarísimo. Penal clarísimo. Es clarísimo. No mames. No mames. Ese es penal. Ese es penal. No te tardes, papá. No te tardes, güey. No te tardes. Es penal clarísimo. Venlo un segundo. ¡Es penal! ¡Es penal! ¿Qué revisas, ladrón? ¡Cara mames! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Y Amariña! ¡Amarinha! ¡Amarinha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien el arco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien Alexis, lo tiró muy bien contra Querétaro. Hay que meterla. Ya no falló el chicote, hay que meterla, cabrón. Dale, papá. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, papá! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No importa! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Es tuyo, papá! ¡Muy bien el jeje! ¡Muy bien el jeje! ¡Muy bien el jeje! ¡Gracias! ¡Puta Madre! Quedan 15 minutos, chinguin a su madre todos los que están aguchando ¡Chinguin a su madre todos los que están aguchando! ¡Chinguin a su madre! Si no fuera por Alexi iríamos últimos de la puta liga Dale, quedan 15, quedan 15 ¡Pégale papá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien, bien Alexi! ¡Bien! ¡Bien Alexi! ¡Bien! ¡Bien cabrón! ¡Bien! Dale papá, un penal no falle los grandes Un penal no falle Cristiano, lo falle a Messi Dale, ahorita te repones cabrón Si no fuera por ti este torneo, hubiera estado peor güey Lo dijo el MED en su momento Lo dije yo en su momento Lo vuelvo a repetir Estamos cagados y orinados por un puto dinosaurio ¡Chinguin a tu madre Angélica Fuentes! ¡Ah! ¡Dale! ¡Bien mozo! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡A la verga! Minuto 36 Un tiro libre peligroso Y viene el guacho sacándola ¡Ay! No puede ser que no vamos a ganar este puto partido ¡No mames! ¡Párate pinche el peruano! Ormeño... Ormeño es una cosa bárbara ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡No mames! Tuvió una falta en un contacto de fútbol No mames Se le nota la falta de fútbol güey ¡Pégale! 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 ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Fernando Beltrán! ¡Sale Nene Beltrán! ¡En el 11! ¡Entra Brizuela! ¡Cone Brizuela! ¡Dale cabrón! ¡Dale güey! ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos güey! ¡No mames! ¡Grítale! ¡Grítale! ¡Pendejo! Se equivoca el pollo, gran atajada del guacho Bueno, creo que se equivoca el pollo y olivas Gran atajada del guacho y buen regaño del guacho, chingada madre No puede ser que tengan esa oportunidad así Minuto 42, es una realidad, dormeño no te gana ni la espalda No te gana ni un pase de frente No, no, es increíble, o sea Volvemos a lo mismo, ¿por qué te traes este pendejo? Porque comas eso, o sea, porque temas esa bala así Todavía tuve más verga, si vas a hacer esa pendejada Dylan dice que era penal Penal, clarísimo Nos salvan ahora No mames No le dijeron nada No le dijeron nada Ya es minuto 41 48, 49, 50 Tiro libre peligroso, va a cobrar Ponce Nada Todo parece indicar que vamos a tener nuestro cuarto partido sin gol en casa Es una barbaridad este pedo Es increíble Dale Tiro de esquina, puede ser la última Es que esos centros no mamen No pueden mandar un punto centro bien, güey Cadena se tiene que ir O sea Cadena y 10 más, lo mismo de siempre Lo mismo pinche de siempre Güey, no hubo claras en el segundo tiempo Increíble Qué puto asco Es increíble que no le podamos meter gol a nadie Qué asco Che hermano, nos vemos mañana Porque lo estoy subiendo en domingo Y ya, es todo ¡Vamos mi Guadalajara! ¡No se maman!